Hola, soy Floribet y te mostraré cómo hice un móvil con los fondos de las latas de cerveza. Necesitaremos un alicate para cortar, otro alicate de punta, pistola de silicón, latas para tomar el fondo de las latas, tijeras, hilo de pescar y necesitaremos dos ganchos de alambre. También vamos a necesitar un cúter para cortar las latas, como les muestro. Yo corto a nivel de donde está esta marca. Recordemos siempre tener precaución cuando utilizamos la cúter o usamos latas para trabajar. De esta forma nos queda, recordemos tener mucho cuidado ya que las latas son muy cortantes. Si gustan pueden usar guantes. Cortaremos con la tijera para ir afinando un poquito más la pieza. Recordemos siempre ir cortando y corriendo la lata con la misma tijera para que no nos corte. Ya cuando tengamos muchas de las partes de la lata cortadas, vamos a empezar con la ayuda del alicate a ir haciendo cortes para formar los pétalos de las flores. Te invito a que si no estás suscrito a mi canal, suscribirse y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Con la ayuda del alicate de puntas lo que vamos a hacer es enderezar un poquito los pétalos para que nos quede de una forma más recta. Vamos a utilizar la tijera para ir dándole forma al pétalo como les muestro en el video. Giramos la pieza y vamos cortando al otro lado para formar el pétalo. Cuando ya tengamos varias piezas cortadas, vamos a empezar a armar nuestro móvil. Necesitaremos un pica hielo y de la forma que les estoy mostrando, haremos unos huequitos para pasar el hilo de pescar. Me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Ángeles. Me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Ángeles. También vamos a necesitar unos avalorios para que el hilo de pescar se sostenga y no se nos corra. Yo tomé un metro de hilo de pescar para amarrar de la forma que les estoy mostrando. Recordemos que lo que podemos imaginar lo podemos crear. Gracias por ver el video. Los dejo con el video para que vean como es que arme el móvil. Take a step back to see the truth around you from a distance you can tell. ¡Suscríbete al canal! Recuerda dar dedito arriba y compartir el video. De esta forma fui amarrando todas las tiritas que hicimos con las flores. Esta bolita que hice de aluminio la tenía guardada y se la puse para decorarlo. Luego con la ayuda de la pistola de silicón le pegué varias florcitas para decoración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Bendiciones!